¿Qué pasa chavales? Aquí Rude, bienvenidos a mi canal. Esta vez os voy a traer el segundo capítulo de 10 cosas que debes saber antes de... Le toca el turno a Kislev, esta facción tope chula que nos han metido en Warhammer 3, con osos, con infantería muy bestia, con unidades híbridas, con una forma muy chula de luchar, que es esta facción humana, con tintes polacos, con tintes rusos, que está al norte del imperio, que se defiende de las hordas de Norska y de los demonios, que está tope chula. Y vamos a empezar con los puntos buenos para que no os deprimáis. El punto número 1 es que el 80% de su roster tiene infantería híbrida, o unidades híbridas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tanto sus unidades, el 80% de ellas, se defienden tanto a rango como a cuerpo a cuerpo, con lo cual las hace unidades muy polivalentes y le hace un ejército completamente distinto a los otros 23 que tenemos en Warhammer 3, ya que pueden utilizar su fuego a distancia y luego se defienden bastante bien cuerpo a cuerpo. Obviamente hay unidades dentro del roster de las 8 o 9 que hay híbridas, que están más orientadas a hacer daño a disparo que a hacer daño cuerpo a cuerpo, pero aún así en líneas generales todas se pueden defender cuerpo a cuerpo y todas pueden hacer daño a distancia. La segunda y muy importante es su pasiva. Esta pasiva que veis aquí, que se llama Por Nuestra Sangre, que cuando el liderazgo le flaquea, o sea, cuando esta unidad se batería, se bate en retirada, salta su pasiva y aguanta 30 segundos más pegándose cuerpo a cuerpo. ¿Sabéis lo que es 30 segundos? El tiempo exacto que le da tiempo a estos estrellas y va a esta guardia del hielo de dispararte dos saquetazos más y reventarte la unidad. Con lo cual jugar con esa pasiva, jugar con la rocosidad que te da esa pasiva para mantener combate, bloquear a unidades con unidades más baratas, para utilizarla es buenísima, es lo que a Kislev le hace, una de las cosas que a Kislev le hace muy poderosa y muy resistente, esa pasiva, con lo cual utilizarla, en lo que una unidad huiría con 30 modelos, esta se queda luchando y pierde más modelos, con lo cual las hace más costoeficientes, con lo cual un punto súper positivo. La tercera es que tiene unas unidades a distancia mortíferas y devastadoras y además muy especializadas. A distancia lo mejor que podéis sacar son estos estrellas y que tienen daño perforante para disparar a cosas acorazadas, para disparar a caballerías, para disparar a monstruos o también tenéis esta guardia del hielo que lo hace bestial a rango, que dispara con un alcance bestial y aparte tiene daño mágico para atacar a demonios, para atacar a fantasmas, para atacar a cosas que les haga más efecto el daño mágico, con lo cual son muy polivalentes. Recordar que a pesar de que estas dos son unidades híbridas, que sí que pueden combatir, no están totalmente especializadas en el cuerpo a cuerpo y conviene mantenerlas a distancia para disparar, sin embargo tenemos a estas otras unidades que son los cosar acorazados y los cosar acorazados con armas a dos manos que no están tan especializadas en disparar, sin embargo están más especializadas en mantener combates cuerpo a cuerpo debido a su armadura y debido a sus atributos de combate, con lo cual estas sí las podéis utilizar para combatir, estas os conviene disparar contra más mejor. Aún así os recuerdo unidades híbridas, unidades que no son tan débiles como otras unidades de rango de otra facción de Warhammer. La cuarta y súper importante, su roster de caballería es muy numeroso y muy polivalente. Tenemos desde la Legión del Grifo que es esta caballería pesada, bastante ágil, con un bonificador a la carga bestial, pasando por los derviches que son caballerías para hostigar su flanco, para hostigar a su proyectil, para perseguir a unidades caballería muy rápida, pasando por este guepardo de las nieves, que es esta unidad monstruosa que corre 100, que tiene resistencia y aparte para hostigar a caballería de proyectil es la hostia, ya que tiene bonificación contra grandes, pasando por los osos, que es esta caballería monstruosa especializada en destruir otras caballerías o entidades grandes, pasando por la Guardia del Grifo, que es caballería de choque para hacer cargas, sacarlos y volver a cargar contra infantería muy bestia y luego aparte tenemos un amplio roster de disparo montado. Tenemos a estos jinetes de arquero con un alcance bestial, tenemos a los carros, tanto pesados como ligeros, con el Strelsy, los dos tienen daño con poder perforante y bonificador a la carga, ya que son carros, con lo cual unidades muy buenas a rango montadas. Y la quinta es que debido a esa polivalencia, a esa capacidad de tanto atacar como defender, los hace tener una amplia estrategia viable, un amplio número de estrategias viables, tanto defensivas como ofensivas. Te puedes colocar dos gron aquí en medio, unidades de Strelsy para defender los gron y cuando lleguen que hayan perdido la mitad del ejército, te puedes hacer una más ofensiva con caballerías para ir reventando sus unidades y con arqueros para desgastarle y con Guardia del Zar, por ejemplo, para llegar con una infantería muy pesada, con lo cual tiene mil y una posibilidades, a pesar de que su roster ahora mismo es pequeñito. También tiene osos elementales, tiene monstruos, tiene muchas cosas que te pueden hacer tomar estrategias tanto ofensivas y defensivas muy buenas con Kislev. Vale, pues si ahora se os atraganta esta facción de Rusitos, vamos a pasar a por lo malo y si así, que si conocéis lo malo, ya sabéis cómo hacerle frente. Ahora mismo, como veis aquí, este es su roster completo, no se ve nada que vuele, ¿a que no? Pues el punto número uno y muy importante es que carece de unidades voladoras. Esto lo hace muy susceptible en el cielo, con lo cual, si tu facción tiene unidades voladoras, no dudes en sacarla. También recuerda que casi todas las unidades de Kislev disparan, con lo cual las unidades de voladoras son muy susceptibles al disparo, ten cuidado, pero aún así, el sacar unidades voladoras, sobre todo rápidas, que puedas rodearle, te va a dar una ventaja bestial sobre Kislev, ya que ahora mismo no tiene nada con lo que se pueda defender. La segunda es que no tiene infantería con bonificación contra grandes, ni con defensa ante cargas ni experta ni ante grandes. ¿Qué quiere decir eso? Ahora mismo solo tenemos esta unidad que posee lanzas, que son los Strelsy con lanzas, que son un poquito más caros que la normal, pero no dejan de ser tier 1. Infantería que no está especializada en hacer daño con ese tipo de lanzas, con lo cual es una unidad que te puede parar alguna carguita y te puede aguantar un poco, pero es infantería de la más barata, no tiene infantería pesada con alabarda ni con lanzas, con lo cual, como no desgastes a un monstruo, como no desgastes una caballería con tu proyectil y te llega el cuerpo a cuerpo, te va a costar mucho bajarla, ya que sus unidades no están especializadas en hacer daño a este tipo de unidades, ni tampoco parar sus cargas. Con lo cual este es otro Handicap que debéis saber, meterte en movilidad, meterte en cosas grandes, puede venirte bien, sin contar que te disparen, pero bueno, el tercero es muy importante, tiene ahora mismo solo dos saberes de la magia, con lo cual lo hace muy predecible, tiene el saber del hielo y el saber de la tempestad, que son dos saberes únicos de esta facción, las traen estas brujitas, que pueden ser en forma de lore o en forma de héroe, las hace muy predecibles, y si tú te estás creando un ejército, te da pocas posibilidades, ya que solo tienes estos dos saberes de la magia, con lo cual en ese punto, en el punto de la magia, están bastante débiles. Aún así, he de decir en su defensa que el saber del hielo y el saber de la tempestad tiene hechizos muy buenos, hechizos muy útiles, que si los sacas, les puedes sacar bastante rentabilidad, pero en este puntito flaquean, me imagino que con algún DLC los mejorarán. El siguiente, y muy importante, es que ninguna, ninguna, ninguna unidad tiene daño por fuego. Diréis, qué tontería, Sergio, esto es una caca de vaca, qué más me da que mis unidades no hagan daño por fuego, pues os equivocáis. Ahora mismo, con este parche, van a entrar tres facciones, que van a salir muy fuertes de entrada, que son las facciones de los muertos, los condes vampiros, la costa del vampiro y los reyes funerarios de Kenry, que estas facciones, al tener tantas curas y al tener unidades susceptibles al fuego, les hacéis muchísimo daño por fuego. Entonces, es una carencia que tiene X-LED, ojalá les puedan meter a lo mejor la espada digna, el saber del fuego o algo así, para poder potenciarte, porque creo que es un handicap. También el fuego afecta a unidades con regeneración, contra estas cosas, con lo cual, para luchar contra X tipo de unidades o contra X facciones, lo veo fundamental el tener unidades con fuego, y esta facción no las tiene. Y quinta y última, que esto no es debido a la facción en sí, sino a lo bebé, que es esta facción en el mundillo de Warhammer, tiene un roster muy pequeñito, solo tiene 20 y pico unidades, con lo cual, al final, vas a sacar lo más costo eficiente, y te va a ser un poco repetitivo jugarla, hasta que saquen un DLC, nos metan más chicha, más cosas, ya que ahora las facciones de Warhammer 3, tienen hasta 2 y 3 DLC, los escaben creo que 4, con lo cual, de momento, tienen un roster chiquitito, pero bueno, esto se subsanará con el tiempo, espero que os haya molado este vídeo, recordad que si os mola, me hacéis un grandísimo favor, suscribiendo, dándome un like, dejándome un comentario, me motiva a hacer el siguiente, por aquí estaremos, espero que os guste mi trabajo, no hay muchas guías de estas, o este tipo de vídeos en español, con lo cual me quería lanzar a hacerlas, yo cuando empecé a jugar, me costó un montón aprender, con lo cual, espero que estas cositas os sirvan, si aún así, eres un jugador aventajado, estos vídeos también te pueden dar ideas, para crearte listas más molonas, y si os ha molado, suscribíos, nos vemos en la siguiente, un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!